Gastan mucho ya, le están gastando mucho dinero al gobierno, la eutanasia, hay que darles huella, porque ya da miedo de hacerse viejo, ¿sí o no? Por eso yo trato de conservarme jóvenes, trato dije, trato, trato, joven y bello, estoy saliendo de hoy putola, por eso, por eso, trate de aumentar la oración, hay los que nosotros usamos en la liturgia de las horas, los sacerdotes, no obligados, pero tenemos que orar cinco veces al día, ustedes hay otro libro que se llama Liturgia de las Horas del Pueblo, y tiene casi lo mismo que uno, pero ustedes no le obligan de que oren tres veces, dos veces, una vez, pero con la liturgia, y se lo voy a recomendar, ¿quién tiene el deseo y quiere aprender la liturgia de las horas? Ok, levante aquí, levante la mano o levante su celular los que tiene celular, levante, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, aquí en su celular trae la liturgia de las horas, hay que bajar la aplicación, así le pone liturgia, la trae ahí, liturgia de las horas, hable, ah pues compre un teléfono más perro, porque no se baja la aplicación, es un metro paisa ese, agárrese el once de una vez ya, para que no se haga, para que se ponga al centavo, ya al corriente, ya están dando dos por uno, ya están dando dos por uno del once, ¿de otro cosa? Antimovil, ¿no? Antimovil, ya está haciendo comerciales, ok, aquí viene, viene también la otra aplicación, es para leer las lecturas de todos los días de la Santa Misa, si usted no viene a misa todos los días de perdida, si quiere aumentar ahora, baje la aplicación de la liturgia, de las lecturas y se llama evangelizo, aquí está, evangelizo, así con Z, evangelizo, que es la aplicación, póngala en Google, le pica y se llama evangelizo, las lecturas diarias, no nomás el evangelio, y viene con una meditación de lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el evangelio, evangelizo, se llama, con eso, con que usted vea la primera lectura que dice la palabra, todos los días, el salvo responsorial, y el evangelio, usted ya aumentó su oración personal, póngase las pilas en este 2020, de que usted quiere conocer más a Jesús, Jesús, porque ahorita estamos en el tiempo ordinario, si o no, el 26 de marzo empieza la cuaresma ya, el 26 de febrero, no, no de febrero, de febrero, oh perdón, de febrero, el 26 de febrero empieza la cuaresma, ya, la gente, que cuando usted oye cuaresma, que es lo que se le viene a la mente, a la mente, que se le viene a la mente, ay, capirotada, camarones, una campechana, ay papá, anejas, ay, un caldo biche, chile, chile relleno, digo, que se le viene a la mente, cuando viene, cuando oye la palabra cuaresma, que se le viene a la mente, que se le viene a la mente, penitencia, accidencia, penitencia, alguno, que más, obras de caridad, oración, más oración, y por eso se las estoy dando ahorita, para que jode más, aunque lea usted todos los días la lectura, no, de aquí a dos años se hace santa, santa se ven, ¿sí? ¿se da cuenta? ¿qué me iba a decir el Señor? En ese momento, en ese tiempo de cambiarnos del pecado, cuaresma, cambio de vida, gracias, cambio de vida, esa palabra los matrimonios la tienen aquí siempre, cambio, 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 pues cambia el primero, primero tienen que cambiar la otra, o en la otra, con eso termino, le dice un esposo, va el, va el esposo a ver al psiquiatra, con eso termino, pongase listo, los casados, el esposo, llega con el psiquiatra, el esposo, le dice, a ver hijo, ¿qué tienes? Dice el doctor, ¿qué tienes? Dice, ¿estoy muy malo? Oigo voces, ¿qué? ¿qué me manda? Yo pienso, dice el enfermo, que estoy poseído, que estoy poseído, que tengo, doctor, ¿qué tengo? Estás casado, le hablaba la vieja, nos ponemos de pie, Dios, hermano y hermana, sabe que sin él no podemos seguir adelante, por eso él, siempre en las misas, tenemos unas peticiones que hacerle, y él, como padre, y bueno, él no quiere que suframos enfermedades, acabamos de ver el sordomudo, como lo curó, sintió, siente compasión por los enfermos, ¿y sabe por qué? Siente compasión por los enfermos, y por eso los cuatro evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, él los curaba, porque sufren en la carne, sufren en la carne, y Jesús sufrió en la carne, ¿sí o no? En su pasión, ¿sí o no? Por eso saben que duele. Por eso, mis hermanos y hermanas, nosotros tenemos que orar por las necesidades de la nación, de un pueblo, por la familia, por la iglesia, por eso. Entonces, de este lado, y aquel lado, ahora vengo de buenas, cuatro peticiones van a ser, y todos vamos a responder. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Viene la primera. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Pasando, la segunda, y allá. Por mi esposa Candelaria Reyes, que está enferma. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. La tercera. Padre, escúchanos. La cuarta. Padre, escúchanos. Cuatro peticiones de este lado. La primera. Padre, escúchanos. Segunda. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por los que tienen cáncer. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Pidamos también, hermanos y hermanas, por la intención de esta misa, por Jennifer Blanco o Blancas, que descanse en paz. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Pidamos también por una ministra eucaristía de aquí de la iglesia. ¿Ustedes conocen a Flor Sánchez, sí o no? Sí. Está en el hospital. Sí. La esposa de Eduardo Sánchez. Le llamó. Está allá en el Moreno, vale. La operaron hoy. Sí. Vamos a pedirle a Dios por su pronta recuperación y que todo haya salido bien. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. También, para la semana que viene, Marisol Ramírez Aguilar va a tener cirugía para que sea la mano de Jesús el que la opere y que todo salga bien. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Cuidamos también por Pati Amesco, enferma también, que tiene dolores de huesos, se siente muy mal y le prometí que iba a ofrecer la misa. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. 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 donde te encuentras pídele al Señor por tus propias intenciones oremos al Señor Padre de bondad que moriste en la cruz para que tengamos vida y salud en abundancia porque tu preciosísima sangre tiene poder para sanar cualquier enfermedad porque tú eres más grande que cualquier enfermedad Señor apiádate de los enfermos y de todo tu pueblo aquí presente que creen en ti y que vienen a misa y te ponen a tus pies todas sus necesidades concedela Señor para que ellas den testimonio de que tú eres un Dios vivo un Dios presente y no ausente todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén mi pensamiento eres tú Señor Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el desistir, porque tú me has dado un cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el desistir, porque tú me has dado un cariño, me has dado amor. Mi alegría eres tú, Señor, mi alegría eres tú, Señor, mi alegría eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el desistir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el desistir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Oren, mis hermanos y mis hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que te presentamos a tu divina majestad, en la conmemoración de los santos Cirilo y Metodio, y concede que se conviertan en el signo de la humanidad nueva, reconciliada contigo en el amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu iglesia, la alegría de celebrar hoy la festividad de San Cirilo, monje y Metodio, obispo, que la fortalecen con el ejemplo de sus vidas piadosas, y las instruyes con la predicación de su palabra, y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos, llenos de alegría. Santo, 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 Dios que tú vives, Santo, Santo, eres el Señor y amén, Santo, Santo, eres el Señor que vive, porque entre veces el Santo, la tierra llena de su gloria está, porque entre veces el Santo, la tierra llena de su gloria está, si no en tierra pasará, a su palabra no pasará, si no en tierra pasará, a su palabra no pasará. No, 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 no pasará, no, 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 no pasará. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol, hazte lo caso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Dios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dándote gracias, te bendijo, y lo partió. Y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Del mismo modo acabaron las sedas tomó el cáliz Dándote gracias te bendijo Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Dime Jesús El Señor Vive Jesús El Señor Vive Jesús El Señor Vive Jesús El Señor El vive El vive El vive El vive 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 Jesús El Señor El vive El vive El vive El vive Suerte, Señor, hasta que vuelva. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, y ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya molación quisiste devolvernos tu amistad. Para que fortalecidas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y los mártires, San Cateri, Tecafuita y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo Gerardo, al orden episcopal, a los premíteros y diáfonos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de toda esta familia que has querido congregar hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y juntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Con Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con el Iene, a ti Dios Padre unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén. ¡Danos, danos, danos, danos! Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¡Dichosos los invitados a la cena del Señor! Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!